Las series web. Todos sabemos que son, y todos hemos visto al menos un capítulo de alguna. Algo que me encanta es ver cómo éstas han evolucionado, ya que en sus inicios teníamos series que se basaban casi en su totalidad en la vulgaridad, o series de contenido paródico. Claro, no eran series necesariamente malas, pero en la actualidad tenemos propuestas que nada tienen que envidiarle a algo producido por alguna cadena famosa de televisión. Lamentablemente, a pesar de que muchas de las ideas que se presentan tienen potencial, es un milagro si es que alguna llega a pasar de su piloto o de su primer capítulo. Oyéndonos a los extremos, es un milagro si es que alguna llega a completar siquiera una temporada. Cuando trabajas para una cadena grande, como por ejemplo Cartoon Network, tienes la certeza de que por lo menos una tanda de episodios van a ser producidos, mientras que en una serie web todo puede cancelarse abruptamente en cualquier momento. Por lo general, la financiación de estas series salen del bolsillo de quien las esté creando, y o por donaciones hechas por fans. O incluso buscando patrocinadores como en el caso de MyPride. Son pocas las series que producen el capital suficiente como para poder vivir de ella, y eso asumiendo que los creadores ganen dinero, ya que hay quienes no ponen ni ganan nada y lo hacen netamente por satisfacción propia. Lo cual no está mal, pero demora muchísimo la producción al punto de que el proyecto puede quedar olvidado. No es poco común que series web que iniciaron por ejemplo en 2016, a inicios de 2020 recién sacaron otro episodio, y claro, no tiene el mismo pegue que la primera vez. De entre tantas series hay una en particular que me llamó mucho la atención, y que considero que merece tener mucho más apoyo. Esta serie es nada más y nada menos que Lions Light. En el universo hay dos grandes reinos que se oponen, el Ágora y el Lodribel. El Lodribel quiere controlar todos los mundos, y en el Ágora luchan por la paz. Pero ahora, los del Lodribel se pusieron mamadísimos, y quieren que el mundo se consuma en oscuridad. Así que, ahora todo dependerá de un león. Copa. ¿Cómo el del rey león? No todo lo que tiene que ver con leones tiene que ver con el rey león, gente, gracias. Bueno, a lo que iba. La historia trata de Copa y sus hermanos, Seimon, Masaru y Mara, quienes tendrán que enfrentarse a estos güeyes. Pero aún no aparecen, así que este prólogo por ahora no es muy útil. Pero tenía que explicarlo de alguna manera, ¿ok? A esto también se suma otro personaje, Noa, una leona blanca. Interés amoroso del Copa. Los leones blancos aquí discriminan a los de otro color, considerándolos de otra especie, cosa a lo que ella y Copa se oponen. Y sí, son un ship muy lindo. Hasta el papa los shipea. Y bueno, eso es lo máximo que puedo decirles sin spoilear mucho. Obviamente pasan muchas más cosas. Yo solo se los estoy comentando superficialmente para que se den una idea, porque prefiero que ustedes mismos le den un vistazo a la serie y saquen sus propias conclusiones. Por favor, denle amor a este proyecto. Se nota que Eva Manimation, la creadora, le está metiendo mucho empeño. Es decir, ¡miren esa animación! ¿Tú puedes hacer eso? No, ¿verdad? Pero ya en serio. Si bien por ahora la serie solo tiene dos episodios y un tercero en camino, se nota que sabe para dónde va, ya que la propia Eva se ha encargado de ir soltando ciertas cosas tanto aquí en YouTube como en DeviantArt. Desde futuros personajes hasta escenas futuras que solo me dan ansiedad porque necesito saber cómo llegaron a ese contexto. Pero en fin, la verdad es que es un proyecto muy prometedor y que de verdad merece el apoyo de mucha más gente. Así que vayan al canal de Eva y véanlo. Puede que se lleven una sorpresa. Y si es que quieren apoyarla aún más, pueden donarla en Patreon. Si tienen la posibilidad, claro. Hashtag no es publicidad. Bueno, sí, pero no de ese tipo. A ustedes ya entienden. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Espero que les haya despertado la curiosidad por ver esta serie. Si lo hice, me doy por cumplido. Y no. Hoy no hay musical. Lo siento. Bye. Antes de terminar, primero sé que el video quedó más corto de lo que se esperaría, pero de verdad la única vez me deja menos tiempo, así que no pido que me perdonen. Les pido que me entiendan.